En la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de este organismo, el canciller Ricardo Patiño expuso las características de la nueva medida de salvaguardia sobre balanza de pagos que decretó el Ecuador. Mediante un comunicado oficial, Patiño afirmó que el anuncio fue bien recibido por los otros países integrantes de la CAMP. Y confirmó que en los próximos días, el ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, se reunirá con sus pares de Colombia, Perú y Bolivia para así reforzar el alcance de la medida adoptada por nuestro país.